Buenas, vamos a hacer ahora piscis en general. Voy a hacer piscis en general más de 50 años, solteros, casados, salud, economía y trabajo. Pues el que le interese, que se quede conmigo. Vamos a ver ahora. Vamos a coger esta. Vamos a ver. Los que no se han suscrito, que se suscriban y... Dos veces a la campanita, a la manita y compartan. Y gracias. Vamos a ver piscis. Piscis en general. Y ya me lo están pidiendo y ya hace rato no lo hago. Es verdad. Es verdad. Porque es que me piden tantas, tantas cosas que yo no... Pues entonces son muchos, ¿me entiendes? Bueno, piscis, aquí sale... Aquí sale amor. Alguien te quiere dar amor o tú quieres darle amor a alguien. También sale que... Aquí te observa. Sea por las redes sociales, cerca de tu casa. Aquí está pendiente a ti. También sale que estás en una encrucijada. Estás como... Estás como en dos aguas, en dos caminos. Vas a tener que escoger entre dos... O entre dos casas, entre dos personas, entre dos trabajos. Ajá. Dice también... Que aquí te va a pedir disculpas. Algo que te hizo. Y dice también que viene a ser una relación estable contigo. Dice que viene con buenas ideas, con distintas ideas de las que tenía anteriormente. Y quiere iniciar algo contigo, vaya, fijo, ¿entiendes? También dice que... Posible que los piscis tengan pareja, que tengan ya pareja también. Y... O puede aparecer una persona... Que le dé una relación estable para llegar al matrimonio. Vamos a ver. Vamos a ver los piscis en general. Los piscis en general, ¿cómo están? En su... En todos, en todos. Piscis en general. Piscis en general. Piscis en general. Vamos a ver. Aquí sale ya la estabilidad que te estaba hablando anteriormente. Pero aquí hay alguien... Como que tiene celos de ti. O como que te tiene envidia. Aquí hay alguien que no... Vaya, no te traga, ¿entiendes? Te mastica por lo para abajo. No te traga. También puede haber una... Una persona que tenga muchos deseos de estar contigo también. También dice que... Viene... Hay una persona entre ustedes que es un poco codiciosa, un poco como ambiciosa. Algo que... Todo lo que... Ya sea... Para mí es mayor de edad. Más de 50 años. También salen... Que cuidado con los negocios que vayas a hacer. Ay, qué bonita la pareja. Qué bonito. Pues va a venir... Va a venir para usted el piscis. Una para más de 50 años. No es de ahora. Pero... Una pareja estable, bella. Esto es en general para los piscis. Por eso lo digo ahora. Porque salía ahora. Son una pareja... La perfecta pareja. Y sale. También sale de que... Viene una persona para las... Las piscis mujeres. Una persona estable. Una persona muy buena para una casa. También sale que vas a tener que hacer... Una toma de decisiones. Ajá. Vas a tener que hacer... Una toma de decisiones. Ya sea... Entre dos casas. Entre dos personas. Entre dos trabajos. Es entre dos. Vamos a ver. También dice que luchas... Luchas. Y tienes egoísmo. ¿Viste? Estás hostinado. O hostinada. Por olvidar a una persona. Y no la puedes olvidar. Luchas contra eso. Pero esa persona sigue ahí. Latente ahí contigo. Pero ¿por qué tú crees que sea? No sé para qué luchas... Contra el amor. Si contra el amor... No pueden luchar. O olvidar. Pero olvidar no es tan fácil. ¿Me entiendes? Tienes que... Decírselo ya. Dice... Viene ahora el pasado. El pasado de cuando ustedes eran jóvenes. Dice también... Que va a venir otro personaje... Muy bueno también para una casa. Dice que es... Muy autoritario. Pero es una persona... Bella para una casa. Cualquiera mujer lo envidia para su casa. También dice que hay mucho sufrimiento en los peces. Dice que están... Amando en silencio. También dice que... Que algo a la luz va a salir. Algo que no se sabe... Va a salir a la luz. También dice... Que hay un poco como de sombras... En la vida de ustedes. Hay un poco como maldad. Como envidia. Como maldiciones. Hay... Sí. Hay algo que no me está gustando. Vamos a ver. Deja que siga. Dice también que viene... Un nuevo inicio. Un nuevo inicio con mucha pasión. Dice que la que quede... Y la que esté fértil. Que se cuide porque va a salir embarazada. Oye. Dice... No le hagas caso a tus amigos. Dice... Dice... Haz lo que tu cabeza te diga. Tu cabeza te levanta... Y tu cabeza te hunde. Así de fácil. También dice... Que estás esperando a alguien. Tú sabes que no viene... Pero lo estás esperando. O lo estás esperando. Dice que te va a llegar un amor... Un amor de... De allá arriba. De los... De los mayores... De los mero mero... Como dicen ustedes. Dice que le va a dar... Una copa de amor... Repleta que te vas... A llenar de amor... De punta a punta. Porque ya hay amor para ti. También dice que... Vas a hacer un viaje... Vas a cambiar de casa... Vas a otro estado... A trabajar también. Tengo la voz un poco ronca... Porque parece que me... Está cayendo un poco de gripe. Ajá. Aquí dice también... Que si hay un juicio... Problemas de papeles... Vas a salir adelante. Todo va a ser a tu favor. También dice que... Alguien se fue de la relación... O alguien se va a ir. Dice que no lo trataban bien. Dice que no lo valoraban. O... Que... Que se cansó de la pelea... También. O se enamoró de otra. Son muchas opciones. También dice que tienes que hacer... Un retiro espiritual. También dice que... Va a haber una comunicación. Dice también... Que... Vas a darle una oportunidad... A tu relación... O... Vas a estar con otra persona. Cualquiera de las dos... Se viene bien. Dice... Viene un giro de suerte para ti... Viene un nuevo comienzo. También... Dice también... Que una persona sufre mucho. No sé si estará al lado tuyo... O eres tú misma... O tú mismo. Pero hay una persona... Que sufre muchísimo. Dice... Se va a empoderar. Dice que está en la calle... Que no tiene casa... Que no tiene trabajo... Que no tiene amor... Que no tiene ayuda... Que no tiene... Que no tiene... Está sin nada. También dice que... Lo pudieron dejar sola a ustedes... En un momento... Cuando más tú lo necesitabas... O tu familia... O tu mujer... O tu marido... O tu novio... O tus amigos... Algo... Que tú necesitabas... No te ayudaron. O no te van a ayudar. Dice que suelte las cargas... Todas las cargas... Que te sean... Peso para ti... Como... Familia... Amor... Trabajo... ¿Entiendes? Todo eso trae preocupación... También salen... Que vas a hacer un festejo... Una... Vas a celebrar algo... Dice algo... Vienes rápido... Corriendo... A tu vida... Vamos a ver qué es... Viene algo buenísimo... Para ti... También dice que... Que estás pensando... Algo que te tiene... Pensativo... Una cosa que te preocupa... Que quieres hacer... Pero la quieres hacer bien... No hacer una cosa que... Que no valga la pena... ¿Entiendes? Si te vas a pelear... Con tu... Con tu mujer... O tu esposo... Porque tú si quieres hacer una cosa... De verdad... Verdad... Que sea justa... Que sea así... ¿Entiendes? Vamos a ver... Todo va a salir con éxito... También dice que... Que tú le preocupas a una persona mucho... También dice que... Tienes varios propósitos... Dice... Que viene una comunicación para ti... Dice que alguien quiere verte... Pero alguien quiere verte de hace tiempo... Que no te ve... Dice que te extraña... Que te quiere ver... O que tú quieres ver a esa persona... También... Puede ser... Porque dice que está enamorado... Que sigue enamorado... Y seguirá enamorado... Y seguirá enamorado... O enamorada... Dime tú... Dime tú... Vamos a ver... Vamos ahora a ir... Para los... Más de 50 años... Parece que le gusta esta tirada... Porque no me han dicho nada... Que la suspenda... Parece que le gusta... La voy a poner acá... Y vamos a ir... Ahora vamos a ver... Los pisis... De más de 50 años... Vamos a ver... Pisis de más... De 50 años... Pisis de más de 50 años... Que va a pasar... Con los pisis de más de 50 años... En el amor... Bueno... Tuvieron una discusión... O la van a tener... Parece que después de esa discusión... Viene alguien a recuperarte... Después de esa discusión... Dice también... Que viene buena noticia... Y que vas a hacer un logro... En tu vida... Ya sea... En lo laboral... Ya sea... De negocio... Proyecto... Algo... Vas a hacer... En tu vida... Dice también... Que hay una persona mayor... Metía... Entre ustedes también... Que... Que... Le hace la vida un talco... Vaya... Dice que... Que siempre está metida en lo que no le importa... Ustedes tienen que saber quién es... Ya sea amiga... Ya sea... Suegra... Mamá... Tía... Abuela... Y no sé... Por ahí una persona que siempre está... Cortante... Y fría... Porque es calculadora... Es mala... No sé quién es... Vamos a ver... Para los... Pisces de más de 50 años... Pisces de más de 50 años... Vamos a ver... Ajá... Bueno... De más de 50 años... También hay personas que están pasando muchísimo trabajo... Eh... Dice que... Estaban con sueño... Pero con sueño en el aire... Eh... Con sueño que no... No bajaba... A... A la tierra... Pues te descuida por eso precisamente... Está así... Ahora sin trabajo... Sin casa... Sin nada... Porque vivía soñando el pobre... Aquí dice que luches... Porque vas a salir adelante... Oíste... Aquella persona... Que está sin casa... Sin amor... Sin nada... Que luches... Porque vas a salir adelante... Sale aquí... Una carta que... Te alumbra por ir para allá todo el tiempo... Así que lucha y dale para adelante... No te dejes vencer por nada... Ni por nadie... Porque vas a triunfar... Oíste... Así que... Anivela... Y levanta la cabeza y dale adelante... Dice aquí que tienes varios propósitos... Y alguien va a conversar contigo... También... Dice aquí que... Tienes... Eh... Una lamentación por algo que te hicieron... O tú hiciste salvo... A una persona... Y estás lamentando... Aquí sale una persona... De treinta y pico... Cuarenta y pico de años... Que es brujera... Y que... Hace cosas malas para ustedes... ¿Viste? Así que no la dejes entrar... Dice también que es muy sabionda... Que resaltan... Dentro de las mujeres... Esa es la tipa... Así que esa mujer... Me le dan... Fuera, fuera... También dice que... Tienes que hacer un retiro espiritual... Para tu salud... Alguien se va de la relación también... Dice también que... Que alguien piensa mucho en ti... Y que quiere verte de hace mucho tiempo... También si tienes negocio... Lo vas a agrandar... Y si no tienes... Lo vas a poner... También sale... Ajá... Entonces... Alguien se fue de la relación... O... Alguien... Se va a ir de la relación también... Dice que también posible... Eh... Eh... Viaje... O... También es posible que... Sea cambio de casa... O irse para otro estado... A trabajar... También... Todo va a salir bien... Ajá... Dice también... Que... Eh... Algunos de los pis... Están presos en su propio... Yo casi... Su propio cama... Vaya... Están como... Sufriendo... Sufriendo algo... Que lo tienen a ellos... Preocupado... O cosas que le han hecho... Que no puede olvidarles... Entonces... Están como que no quieren hablar con nadie... Que quieren estar encerrados... Están como presos... En su propia casa... Y... O en su propia mente... También... Eh... No quiere como... Salir de eso que tiene... De ese... De esa tristeza... No... O de eso que no quiere hablar con nadie... No quiere salir... No quiere... Nada... Imagínate tú... Imagínate tú... También sale aquí... Que viene un giro de buena suerte... Para ustedes... Ya saben... Y si viene un nuevo ciclo... También... Si viene un giro de buena suerte... Y un ciclo... Puede ser que venga... De trabajo... Que venga... Que te suban el salario... Eh... O te cambien de puesto de trabajo... Para otro mejor... También... Es un giro de buena suerte... Ya sea en el amor... En el trabajo... Oíste... También dice que... Los sueños e ilusiones... Lo van a... Lo van a lograr... Dice también que se van a encontrar... Con una persona... Y se van a gustar... Cuando ustedes se vean... Eso va a ser... Fuá... Cupido... Ajá... Dice también que estás en una encrucijada... Tienes caminos como... Cruzado... Dice que alguien puede entrar... A tu vida... Y salir rápido... Vaya... Que no es una... Que no es una... Una relación... Vaya... Muy duradera... Pero... Al lado te sale... Ese es para alguno... Para otro le sale también... Que sí... Que van a tener... Una relación duradera... Dime tú... Pero es que son tantos peices que... Si fuera... Si fuera personal... La lectura ya es distinto... Pero son muchos peices... ¿Entiendes? No lo puedo decir... Ajá... También salen... Ajá... Sí... También sale que tienes... Que tu vida... Como que se te ha enredado un poco... Tu vida se te ha enredado... En lo que es... En el trabajo... En el matrimonio... Eh... Sí... Pero dice que vas a tener... Un nuevo comienzo... Muy favorable para ti... Y si... Y si todavía... Estás todavía... En edad éctil... Vas a caer embarazada... Dice que va a haber... Una relación muy estable... Dice que va a haber... Un nuevo comienzo... De amor... Para los... Dice de más de 50... También hay personas... Que están enfermas... Que están en cama... También dice que... Que hay mucho amor... Para darte... Demasiado... Dice que lo que sientes... Es verdadero... Lo que sientes... Positivo... Es verdadero... También dice que... Alguien está pensando mucho... Algo que va a ser... Ya sea... Terminar con una relación... Eh... Irse de un trabajo... Eh... Alquilarse solo... También... Puede ser eso... También... Dice que... Viene un éxito... Muy bueno para ti... Viene rápido... Muy antes de lo esperado... También dice que hay dos personas... O dos casas... O dos trabajos... Algo que vas a tener... Dice que viene una persona casada... A la vida de ustedes... También sale que... Hay mucha intranquilidad... Demasiada intranquilidad... También sale... Que... Cuidado con las personas que tomen... Porque puedes tener... Una discusión... Y puedes... Que no te vaya a dar... Pero te empuja... Y a la vez que te empuje... Te vas a dar un golpe... Muy malo para ti... Ajá... Aquí sale también... Que hay mucha envidia para ustedes... La gente te envidia muchísimo... También dice que negocio que vayan a hacer... Tienen que tener mucho cuidado... Con los negocios... Porque hay engaños y mentiras... Aquí lo viste... También dice que... Que alguien va a venir a pedirte disculpas... Para tener una relación contigo estable... Dice... Viene con distintos pensamientos... Viene a formalizarse contigo... Dice también que en las relaciones... Se ha metido gente... En las relaciones han tenido que terminar... Por traiciones y mentiras... Y engaños de... De la pareja... También dice que tienes apego... Ya sea una casa... Un trabajo... Un amigo... Al lado de tu mamá... Al lado de tu familia... Tienes apego a algo... A la comodidad... También... Dice... Viene... Sorpresa... Y viene abundancia... Para ustedes... Mis pieces... Los que no se han suscrito... Que se suscriben... Yo tengo muy pocos... Muy pocas personas que ven pieces... Por eso es que yo apenas lo hago... No se... No se me ocurre... Porque... No lo veo... No... No veo a esa gente... Y... Y como los demás... Me piden tanto... Yo los hago... Pero como a ellos... Yo tengo muy pocas... Muy pocas personas de pieces... En mi canal... Y por eso lo hago también... Muy poco... Vamos a ver... Y si... Y Virgo... También no... No tengo personas... Tampoco... Vamos a ver... Pissy... Pissy... Soltero... Pissy Soltero... Dice aquí que Pissy tiene una familia muy feliz... Con su madre... Con su padre... Sus hermanos... También dice que no quiere enamorarse... Dice que quiere ser feliz... Pero sin enamorarse... Dice que le va a coger apego después a las cosas... Y no quiere... Pissy Soltero... Dice también que alguien... Rompió su relación... Alguien se metió en su relación... Y la rompió... Así de fácil... Vamos a ver... Pissy Soltero... Pissy Soltero... Vamos a ver... Pissy... Pissy... Puede ser que haya alguien enfermo de los Pissy en cama... Dice también... Que van a tener una relación estable cuando la tengan... Oíste... Va a ser una relación duradera... También sale que... Puedes estar con una pareja que tenga ya pareja... O... Ajá... Dice también que sale una persona... Que es muy ambiciosa en la familia... O al lado tuyo también... Dice también que... Estás pensando mucho algo... Algo que tú quieres hacer... Pero que no... No te atreves a hacerlo... Pero lo estás pensando... Quiere decir que lo pienses bien... Para que después no haya arrepentimiento... Dice que debes de coger... Un retiro espiritual... Y... Y recesar las transmisiones... Como descansar tu cerebro... Ajá... Dice también... Que vas a tener propósito que vas a cumplir... Oíste... Dice que vas a tener una comunicación... Dice que una persona te va a ayudar... A salir adelante... Dice que estás en un desbalance... Pero... Todo se va a coger su... Su cauce... Dice también que vayas al médico... Que te chequees... No pongas nada malo... Pero debes hacer el chequeo... Semestral... No sé que tú lo haces... Pero... Hazlo siempre... Oíste... Ya cuando... Cuando uno... Se abandona de eso... Pues entonces vienen cosas... Para... Para... Para en tienda... Quizás le vayas al médico... No te asustes... No es nada malo... Oíste... Pero siempre... Hace tus análisis... Y siempre estar pendiente a la salud... También dice que... Va a venir un nuevo inicio... Ya sea en un trabajo... Ya sea en el amor... Pero viene... A mí me parece que es más en el amor... Porque estoy todavía en los solteros... Ajá... También sale que vas a cerrar un ciclo... Y vas a abrir otro... Dice también... Que te van a hacer... Dice también... Que va a venir... El pasado... Pero el pasado... Pasado... Bien lejos... A tu vida de nuevo... Dice... Viene a... No sé... Viene a hablar contigo... No sé... Aquí sale... Propuestas de amor... Posible sea una propuesta de amor... Dice que vino y cerró un ciclo... Eso mismo es... Eso mismo es... Mira... Dice que cerró un ciclo... Un ciclo... Para abrir otro... Dice también... Que vas a hacer un logro... Que vas a... Va a venir... Buenas noticias... También dice que... Que alguien viene a conquistarte... No te lo estoy diciendo... No te lo estoy diciendo... Que va a venir... Aquí sale... Bueno... Cuídate si estás en... Si quieres niño... Lo tengas... Si no... Cuídate... Oíste... Porque... Estás en una edad... Fertil... 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 También dice que... Estás... Algunos de los pisis... Floreciendo... Bellos... 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 Bellos están... También dice que van a tener... Una... Que van a tener... Un festejo... Van a celebrar algo... Dice también que... Algunos... Algunos están muy tristes... Dice que te liberes... Que salga... También dice que... Vas a tener... Vas a tener como un pleito... Vas a tener como una discusión con alguien... Eh... Ajá... ¿Y tú cómo te sientes ahora en estos mismos momentos? No te aconsejo que tú... Te vayas a bajar con alguien... A tener discusión... Porque tú estás ahora... Porque tú estás ahora... Como preso en ti mismo... O en ti misma... Dice también... Que viene... Un amor... Pero... Viene bastante... Amor... Para ti... O tú tienes bastante amor... Para dar... Dice que ustedes se van a encontrar... Se van a aflechar... En cuanto se vean... También dice que alguien se va de la relación... Se va porque no... No se siente bien... Porque no lo valoran... Porque... Eh... Sí... No lo valoran... Me dicen... También dice que hay un juicio... O... O... Cuestiones de papeles... Va a salir bien también... Dice también que vas a darle una oportunidad... A tu relación... Oíste... O vas a conocer a otra persona... También... Dice también... Que no duermes por las noches... Dice también que estás... Deprimido... O deprimida... Por algo que te está atormentando... Dice que tienes que hacer una toma de decisiones... Ya sea... Entre parejas... O entre... Entre cosas... O casas... O... 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 O personas... También dice que estás... Muy intranquilo... Dice también que va a venir un amor verdadero para ti... Esas ilusiones y esos sueños que tú tienes... Se te van a cumplir... Je... Vamos a ver ahora para los casaditos... Para los casaditos... Eh... Ya sabes que los sueños se te van a cumplir... Oíste... Soltero... Si aquí se te metió una relación... Pues alguien va a venir... A ti... Y se va a quedar contigo... Ajá... Vamos ahora... Vamos ahora... Vamos ahora para los casados... Vamos a ver... Pinci casado... Pinci casado... Pinci casado... Pinci casado... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno... Pinci... Parece... Parece que te vas de una relación... Te vas de una relación... Te vas de una relación... Te vas en busca de algo... Dice... 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 También... Que... Que viene algo... En movimiento... Que viene algo... Hacia ti... Pero viene... Rápido... No se va a demorar... Dice... Que te han derrotado... O que te sientes... Derrotado... Cualquiera... De las dos cosas... Ajá... Si te sientes derrotado... No te dejes derrotar... Si te sientes derrotado... Sigue para adelante... Y no te des convencida... No te des convencida... Y sigue... Sigue luchando... Aquí que se... Que se... Que se cae... Y se levanta... Yo me he caído 500 veces... Y me he levantado... Así que mira... Ustedes... Que son jóvenes... Pueden salir adelante... Y levantarse 500 veces más... Dice también... Que hay... Que hay como... Esposo... O esposa... Dice... Que parece que... Le dicen... No... Hazme el arroz... Lávame la ropa... O... Cocíname... Hazme... Ambos... Se tienen como... Como si fueran criados... Criados de... De la casa... ¿No? Como... Tráeme esto... Tráeme lo otro... Pánchame pantalón... No... Hazme la comida... La quiero ahora... ¿Entiendes? Como una... Como una criada... Lo tiene... Dice también... Que necesitas... Descanso mental... También... Dice... Que le hayas la lógica... A todo lo que tú haces... Todo lo que tú haces... Que le hayas la lógica... ¿Para qué? Para que entiendas... ¿Por qué haces cada cosa? También dice... Que va a haber afecto... Y cariño... Para ti... O tú vas a dar mucho afecto... Y cariño... También dice aquí... Que viene una relación... De alma gemela... De alma gemela... O estás con... Con la persona... Indicada... Esto es... Para los casados... Que... Son de verdad... Alma gemela... Ellos dos... O... Se están divorciando... Y van a encontrar... Su alma gemela... También... Dice también... Que son muy variables... Son muy variables... Los Pisces... Hoy están bien... Y ahorita están mal... Porque son variables... También dice que... Trabajan mucho... Trabajan mucho... Dice también... Que no... No trabajes tanto... ¿Por qué? Porque el trabajo mata... El trabajo te ayuda a vivir... Pero mata también... Cuando es en exceso... Paso a pasito... Como dice mi negro... Paso a pasito... Tú llegas lejos... Pero no ahí... 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 No... No porque te quemas... Ajá... Dice también... Que... 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 Vas a esperar algo... Estás esperando algo... Que venga a tu vida... Dice... Va a venir... Dice... Va a venir un sueño... Que... Que tú ni por la mente... Te imaginas... Que ese sueño... Lo vas a lograr... No sé cuál es... Dice también... Que vas a hacer mucho festejo... Dice también... Que te vas a curar... También dice... Que le vas a dar... Una última... Oportunidad... A tu relación... También dice... Que vas a tener... Progreso... También... Dice... Vas a salir adelante... Como yo le dije aquí... Que tienen que salir adelante... Que son jóvenes todavía... Dice... Que te guíes... Con tu intuición... También dice... Que vas a tener confusión... Con alguien... O vas a ver... A... A tu pareja... Con alguien... Que se va a parecer... A... A... A tu pareja... Y vas a formar lío... O alguien te va a decir... Vi a tu pareja en la esquina... Con una persona... Y es confusión... Oíste... No es más nada... Dice también... Que tienes fascinación... Por algo... Dice que va a haber... Una transformación... Una transición... En tu vida... También dice... Que la justicia... Va a obrar... En tu vida... Dice que... Seas... Flexible... Que no seas... Tan... Tan duro... Contigo mismo... También viene... La abundancia... Oíste... Porque la vas a buscar... Oíste... La vas a luchar... Aquellos que están en prisión... Pues ayúdenlo... Ayúdenlo... Y le den ánimo... Para que siga adelante... También... Dice también... Que... No fíes en todo el mundo... No te fíes en todo el mundo... Todo el mundo no es fiable... Oíste... Eh... También dice que tienes un deseo... Tienes habilidades... También tienes... Eh... Habilidades de... Esperitista... Ere... Ere... Sí... Los pisos son morteros... Pero morteros... Morteros... Dice que vas a tener victoria... Y va a haber cambio... En tu vida... Vamos a ver ahora... Para la salud... Vamos para... Economía... Y después trabajo... Vamos a ver... Los que no se hayan suscrito... Por favor... Se suscriban... Y le den... A la manita... Y dos veces la campanita... Y compartan... Muchas gracias... A ver... Vamos a ver... Piscis... En su salud... Cómo está la salud de Piscis... En estos momentos... Ah... Estaba cheche... Estaba cheche... Dice que estás un poco peliona... O pelión... Oíste... No pelees tanto... Tú... Tú peleas y te pones mal... Vamos a ver la economía... Economía para Piscis... ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La única carta que saltó... Y ahí me quedó... Economía para Piscis... Está... Bien, bien, bien alto... Vamos a ver ahora... En el trabajo... Mira... Dice aquí que va a haber avance... Va a haber avance monetario... Avance de trabajo... Y avance de todo... ¡Guau! ¡Qué maravilla! Sí... Viene éxito para ti... ¿Oíste? Dice también... Que posiblemente... De tanto sacrificarte... En el trabajo... Te vayan a cambiar... Y te vayan a subir el sueldo... O algo de eso... Todo te salió muy bien... ¿Oíste Piscis? Besito para todos... Hasta la semana que viene...